Buenas tardes, saludo por su intermedio, Presidenta, a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias presentes. Ya somos clientes frecuentes de la Comisión. Tienen un espacio ya asignado en la Comisión. Nos ha tocado venir seguido últimamente, lo cual está bien, quiere decir que hay actividad. Agradecemos y valoramos que se nos dé este espacio. Respecto al boletín 11.780.04, que modifica la ley 19.070, nosotros vemos con beneplácito este proyecto de ley que presentaron los parlamentarios que usted mencionó. Básicamente porque responde a problemáticas que nosotros hemos planteado por mucho tiempo y modificaciones necesarias para un mejor trabajo docente y para justicia laboral y condiciones de trabajo más adecuadas. Voy a tratar de referirme sintéticamente a cada uno de los puntos. Son cuatro puntos que modifica este artículo. También el colega Guido Reyes va a referirse a uno de ellos. Respecto al punto que establece la aplicación del artículo 41 de la ley 19.070 respecto al periodo de vacaciones y las actividades de perfeccionamiento u otras no lectivas, eso señala hoy día la normativa. La normativa señala hoy día que el periodo de vacaciones comienza el 2 de enero en términos prácticos, al día siguiente el término del año escolar. Y se reinicia el día anterior del inicio del año escolar siguiente. Eso significa en términos prácticos la totalidad de enero y febrero. Siempre suele haber una suerte de comentario respecto al exceso de vacaciones que tendríamos los docentes en relación al resto de los trabajadores del país. Sí, seguramente hay algo de eso. Y respecto a eso nosotros obviamente siempre hemos defendido que dado las condiciones de trabajo docentes, dado el nivel de estrés y la exigencia cada vez más fuerte que nuestro trabajo tiene, la verdad es que nuestros colegas en el mes de febrero, voy a usar un término poco académico, pero creo que es muy gráfico, están fundidos. Perdón, en diciembre. En diciembre nuestros colegas al término del año escolar, luego de todo lo que significa el trabajo y la sobrecarga del mes de diciembre y el largo etcétera, y lo que nosotros hemos caracterizado como el agobio laboral docente, en realidad nuestros colegas lo único que necesitan y requieren en ese momento es poder descansar. Y por lo tanto nosotros hemos defendido que ese periodo de vacaciones, para quienes hemos vivenciado lo que es el trabajo docente, es el que corresponde. Por lo demás es una larga tradición, digamos, ha existido desde siempre. Y ese periodo de vacaciones, estoy hablando de los últimos 10 años probablemente, se ha ido relativizando mucho, porque apelando a la norma que señalo, que permite a los sostenedores citar a los docentes hasta por 3 semanas para actividades de perfeccionamiento u otras no lectivas, y este es el punto que finalmente ha permitido que esto se empiece a convertir casi en un, en algunos casos, abuso. Nosotros hemos reportado situaciones donde los sostenedores, molestos porque los docentes presentaron una demanda, o molestos porque hubo movilizaciones, o molestos porque reclamaron algún derecho, se lo han dicho así directamente, bueno, me van a venir las 3 semanas de enero a trabajar, comillas, me van a venir las 3 semanas a trabajar, cierre de comillas. Y se cita a los docentes a nada, a nada concreto, a nada práctico, bajo el tema este de las u otras de carácter no lectivo. Ese es en definitiva el punto crítico. Nosotros entendemos, aceptamos, y nos parece absolutamente pertinente que si se va a citar a algo importante y relevante en nuestro trabajo, como es perfeccionarse, como es actualizarse, como es mejorar profesionalmente, es pertinente, pero creemos que lo que se está señalando acá en el proyecto de ley, que es regular esas citaciones, y por lo tanto establecer y normar que dichas citaciones deben ser para actividades propias del perfeccionamiento y en cursos inscritos en el Registro Nacional del CPIP, que son los que en definitiva tienen valor, hay una normativa específica al respecto, y que la convocatoria deba realizarse a más tardar el día 31 de octubre el año escolar docente respectivo, nos parece que corresponde. Porque también hemos reportado situaciones, y esto se da particularmente mucho en regiones extremas, donde los docentes suelen salir de la región en el periodo de vacaciones, en donde teniendo los pasajes comprados, que como todos los chilenos sabemos, conviene comprarlos con anticipación, los pasajes aéreos, y en consecuencia hemos reportado casos de docentes que tenían sus pasajes comprados, por decir algo, para el 5 de enero, comprados en el mes de octubre, periodo de las ofertas de las líneas aéreas, por lo general, y después fueron citados actividades y simplemente los pasajes los perdieron. Por ejemplo, todo el grupo familiar, o el docente tuvo que quedarse y salir del grupo familiar sin él. Entonces, nos parece que regular esto, y en ese sentido el proyecto de ley responde a esta inquietud que hemos presentado, y poner una fecha, que en este caso, según el proyecto, es al 31 de octubre, el año escolar docente respectivo, nos parece pertinente. Respecto al tema de la aplicación del artículo 41 bis de la ley 19.070, ahí nosotros hemos tenido, por mucho tiempo hemos planteado esta demanda. Este tema, al igual que el anterior, está en nuestro petitorio planteado al Ministerio de Educación, y de hecho debo decir que en el anterior punto, me faltó, perdón, vuelvo atrás, porque me faltó decir que el Ministerio respondió, esto no ha sido una respuesta muy satisfactoria a la que nos entregó al petitorio, pero uno de los puntos donde responde es de la aplicación del periodo de vacaciones, donde está disponible a una cosa similar, no planteado en términos tan específicos como estos, más genéricos, y plantea una fecha al 15 de noviembre, como fecha tope para citar a los profesores. Está bastante cercano, no me parece que haya tanta distancia al respecto. El segundo punto que estaba empezando a mencionar, que el pago de las vacaciones a docentes que hayan trabajado más de seis meses, o más de seis meses y que estén trabajando al mes de diciembre, es un problema de larga data porque hay distinta interpretación de la Contraloría y la Inspección del Trabajo. Como sabemos, los docentes municipales, dependiendo de la dependencia de DEMO, de Corporación, se rigen por una u otra, y los docentes del sistema particular subvencionados se rigen directamente por la Inspección del Trabajo también. Y la Contraloría ha interpretado que es menester para hacer uso del derecho al pago de vacaciones a docentes que hayan trabajado más de seis meses, que no son pocos, porque hay contratos y distintas situaciones que hay un número importante de docentes en esa situación de trabajar parcialmente el año, y la Contraloría ha interpretado, cuando son los colegas DEM que recurren a la Contraloría, que debe estar trabajando el mes completo, que debe tener el contrato vigente al 31 de diciembre. Interpretación que nosotros discutimos porque la norma dice, y estar trabajando al mes de diciembre, y no señalo la fecha tope. Y la Inspección del Trabajo interpreta en el sentido de que basta un día del mes de diciembre y seis meses de contrato para tener derecho al pago de vacaciones. Esa distinta interpretación produce una situación odiosa, donde un docente puede haber trabajado para una corporación hasta el 10 de diciembre y tiene derecho al pago de vacaciones, y un docente trabajó el mismo periodo por un DEM y no tiene derecho al pago de vacaciones. Nosotros nos parece que atenta contra el derecho a la igualdad, ambos son docentes municipales, tienen situaciones parecidas, y este proyecto de ley vendría a corregir esa situación, ya que hace la interpretación necesaria para que baste con un día del mes de diciembre para estar con el derecho a las vacaciones. Respecto al tema de aquellos docentes que están cercanos a la edad jubilar y que tienen derecho, un derecho relativo, un derecho entre comillas, a eximirse de la evaluación docente, eso ha generado bastantes problemas en el sentido de que el eximirse de la evaluación docente ha implicado, según lo establece hoy día la reglamentación del Ministerio de Educación, implica renunciar al cargo, dejar firmada una renuncia anticipada, eso viene a ser en los hechos, es decir, el docente para eximirse del proceso, o tiene la colega mujer, tiene 58 años y está a menos de 3 años de la edad jubilar, le toca su proceso de evaluación docente, para eximirse de realizar ese proceso de evaluación, le hacen firmar su renuncia anticipada. Claro, irrevocable me agrega acá el colega Guido, efectivamente, eso dice lo que le hacen firmar, una renuncia anticipada e irrevocable. En consecuencia, cumplida la edad, automáticamente se le aplica la renuncia y eso ha significado, en términos prácticos, que la causal de salida es distinta a la que invoca el bono retiro, por un lado, y salvo cuando ha sido específicamente mencionado que no son incompatibles, pero ha habido bonos de retiro anteriores donde se ha perdido el derecho, y además, por una interpretación que hace la Contraloría, no tener derecho al bono poslaboral, lo cual es una consecuencia grave, tan grave es que nosotros derechamente hemos recomendado al interior de nuestro gremio que no se recurra a la eximisión de la evaluación docente, que es un derecho, pero como tiene estos otros condicionantes, finalmente resulta más en un perjuicio que en un beneficio, el aparente derecho o beneficio no resulta en tal, resulta evidentemente en un perjuicio, y por lo tanto, el que se pueda regular para que no se convierta en una causal automática de renuncia, nosotros pensamos que, derechamente, si alguien está a menos de tres años de la edad de jubilar, sencillamente tendría derecho a eximirse y no tener que renunciar. No vemos por qué se tiene que invocar una exigencia adicional como es el renunciar. Todos entendemos, y creo que es de sentido común, que si una persona está cercana a la edad de jubilar, no tiene mucho sentido un proceso evaluativo obligatorio. Hoy día eso, además, está regulado por la carrera docente, pudiera ser que haya condiciones donde el docente no tiene esa obligación, si fuera de los niveles más altos, o sea, la edad que tenga no va a tener obligación de evaluarse. ¿Por qué no regularlo como siempre debió ser, en el sentido de que se tiene derecho a eximirse simplemente porque está cercano a la edad jubilar y es de sentido común hacerlo? No poner exigencia de renuncia ni ningún otro requisito adicional. Nos parece que es necesario regular aquello, nosotros esto lo venimos planteando hace muchísimo tiempo esta problemática y por lo tanto apoyamos ciertamente y concordamos en que eso es necesario. Ahora el colega Guido va a referirse a otro de los puntos del proyecto de ley. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Y por su intermedio saludar a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Agradecer a muchos de ellos, integrantes, que han patrocinado esta moción parlamentaria referida a generar algunos tipos de cambios en nuestro estatuto docente. Quiero señalar que el estatuto docente es una ley del año 91 y que en el cuarto punto, el otorgar las horas de titularidad a las extensiones horarias, como fue creado el año 91, no fue considerado dentro del estatuto docente las horas de extensión horaria, sino que hoy día son consideradas y son informadas por los diferentes municipios como horas a contrato. Por lo tanto, nos encontramos con que un profesor titular tiene 30 horas, 8 horas de extensión, que es el promedio, y esas 8 horas de extensión pueden ser terminadas de acuerdo al criterio que tengan los señores sostenedores o alcaldes en este caso. Quiero señalar también que la hora de extensión, entre comillas, no está en el estatuto docente, nosotros somos titulares a contrata o de reemplazo. No están consideradas en el estatuto docente porque fueron muy necesarias a partir del año 2003 cuando se implementa la jornada escolar completa. Por lo tanto, los colegas que teníamos 30 horas, se nos extendió el horario de trabajo y a eso le hemos llamado hora de extensión. La idea de este proyecto es otorgarle la titularidad a esa hora de extensión que no implica recursos porque los profesores, muchos de ellos, la mayoría, desde el 2003 a la fecha están ejerciendo esas horas. ¿Dónde se nos generan complicaciones? Lo suplementario en el estatuto docente es el código del trabajo. Y en el código del trabajo establece claramente que no pueden existir dos contratos para un mismo empleador. Por lo tanto, los colegas que tienen extensión horaria y un municipio bajo dependencia de corporación pretende disminuir la hora, claramente al disminuir la hora tiene que estar con acuerdos mutuos. Es decir, cualquier modificación al contrato tiene que ser de acuerdo a ambas partes, en el caso de las corporaciones. Y no así en los casos de los DAEM, que son mayoritariamente más, casi alrededor de 280, 300 DAEM. Entonces, repara una situación, incorpora una que no fue considerada en el momento de la promulgación de la ley del año 91 y efectivamente es una aspiración, yo creo que a lo menos para unos 25.000 docentes que están en esta situación, que tienen hora de extensión y que la han tenido por muchos años. ¿Repara en qué sentido? Repara porque le otorga la titularidad. Entonces, para poder modificar el contrato, tiene que ser por acuerdos de ambas partes. Siempre. Porque tenemos que en las corporaciones eso se puede hacer, pero no así en los DAEM. Porque tienen dos decretos en los DAEM. Sí, Mario. Yo quería complementar lo que ha expresado el colega Guido, que es muy odiosa la situación que viven, porque además en el Código Laboral no se permite un doble contrato con el mismo empleador. Y aquí hay una anomalía, validada lamentablemente por distintos dictámenes de contraloría, porque si recurriéramos incluso a instancias internacionales o a convenios OIT, es probable que fuera considerado bastante anómalo que el mismo empleador tenga dos tipos de contratos con un trabajador, en este caso el Estado, perdón, no el Estado, pero el municipio, o en este caso ya algunos servicios locales mantienen esa figura. Es muy odiosa la situación. Yo quiero señalar el ejemplo de práctico que se dio mucho en cada colegio de Chile. Es muy probable que se haya dado el caso de un profesor que tiene 30 horas titulares, que son, la mayoría de ellos es en la jornada que tienen titular, 30 horas, tenía por 15 años 8 horas de extensión o 10 horas de extensión. Y un colega recién llegado al colegio tenía 3 años con 44 horas a contrata, y la última ley que regularizó los contrata le dio titularidad a ese profesor de 3 años por sus 44 horas, y el colega que tiene 15 años con las horas de extensión no tuvo solución porque la ley de regularización de las contratas estableció como mínimo 20 horas, si recuerdan. Las distintas leyes de regularización de contratas, que han habido varias del 90 en adelante, siempre han puesto como condición piso 20 horas. Por lo tanto, ninguna de las extensiones, que como máximo tienen 14, es el máximo de esta, que además esta figura, esta ficción jurídica de la extensión, que es claramente un nombre de fantasía, que está instalado ya, pero que es muy abusivo. Son contratos, personas que ese mismo profesor de 15 años de horas de extensión, un día por X razón el sostenedor no se la quiso renovar, y no tuvo derecho a indemnización, no tuvo derecho absolutamente a nada, y disminuyó su sueldo dramáticamente de un mes para otro, de febrero a marzo. Hoy día hay algunas pequeñas regulaciones más respecto a los contratas, ya no es por lo menos de acuerdo a dictámenes recientes de la Contraloría y fallos judiciales de la Corte Suprema, hay plazos y otras situaciones que se agregan, pero de todas maneras sigue siendo absolutamente precario y absolutamente abusiva la situación de los profesores de la contratas en general, pero particularmente lo que trata aquí el proyecto de ley, que son estas comillas horas de extensión, evidentemente vendría a ser justicia el que se aprobara el proyecto. En síntesis, respecto a los cuatro aspectos que el proyecto presenta, nosotros estamos totalmente de acuerdo en cada uno de ellos, son soluciones concretas a problemas reales, que hoy día se presentan dentro de nuestro sistema, no tienen costo, entendemos que no hay costo en esos proyectos, y por lo tanto son proyectos que pueden avanzar en su trámite y el profesorado vería con muy buenos ojos que esto pueda rápidamente convertirse en una ley de la República. Muchas gracias, Mario. El diputado González me había pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los invitados del Colegio de Profesores, un gusto que estén acá con nosotros en la comisión, discutiendo este proyecto que habíamos pedido hace ya bastante tiempo, que pudiera incorporarse a la tabla y que creo que responde, yo me quiero referir especialmente al origen de este proyecto, responde a una demanda muy sentida de los profesores, y que tuve la oportunidad y, digamos, diría yo el privilegio de poderla escuchar directamente de los profesores y del Colegio de Profesores. Creo que si este proyecto tiene un valor es que tiene su origen en dirigentes del Colegio de Profesores, y especialmente del Colegio de Profesores de Valparaíso, colega, bueno, colega, en realidad hay también esos profesores, Guío Reyes, otros hermanos Reyes que hay por ahí también, y muchos profesores que acudieron a distintas instancias reclamando por derechos, situaciones injustas que vivían reiteradamente a lo largo del tiempo. Y entonces un día junto con los dirigentes y los profesores decidimos sistematizarlo y ponerlo, digamos, en un texto. Yo creo que tiene la gracia este proyecto, además, en su origen, es que fue muy bien acogido por distintos miembros de esta comisión y muy amplio, ¿no?, de todos los sectores. Aquí está el Frente Amplio, está la UDI, está la Renovación Nacional, está el Partido Comunista, está el Partido Radical, están en fondo todos, la democracia cristiana. Y entonces es súper interesante que sea una iniciativa transversal, muy abierta, y que, por lo tanto, debiera tener una bastante expedita y rápida tramitación, especialmente porque son proyectos que ya, para poder materializarse en el sistema, están financiados por las distintas formas, digamos, de financiamiento del sistema educacional, por las subvenciones y por los distintos tipos de la pluralidad inmensa, digamos, de formas de financiamiento que existen para los profesores y para el complejísimo sistema de remuneraciones que tienen los profesores. Yo no me quiero referir a cada uno de los puntos, porque lo describieron muy bien los profesores, resulta absurdo que ciertas horas que hacen los mismos profesores tengan valores distintos y tengan una consideración y un tratamiento jurídico distinto. Como en el caso de las horas que se llaman de extensión y las horas titulares, que esos mismos profesores ejecutan. O sea, es de perogrullo que tienen que ser, digamos, valorados y remunerados y considerados jurídicamente de la misma manera. No, no hay ninguna razón que yo no sea así. El que haya derechos de profesores que están consolidados y que un derecho, el acceder a un derecho, le quite el derecho a otro. Derecho que también, digamos, la ley les ha otorgado, que es el caso, digamos, de la exhibición de la evaluación docente y el acceso a la unificación de retiro. O es una o es otra, es absurdo. Son derechos, digamos, adquiridos por los profesores. Las otras proposiciones, el uso del tiempo de vacaciones de los profesores que de repente sea abusivamente, digamos, exigido para ser materializado, materializado su perfeccionamiento en el periodo final de vacaciones, o que se les interrumpa las vacaciones, digamos, en distintos periodos a los profesores en lugar de desarrollarse ordenadamente en una etapa del año. Son cosas que son evidentes y que generan, digamos, desde luego, incomodidad, mal ambiente escolar, poca estimulación, que son las cosas que son más importantes hoy en día en el sistema escolar. Que haya buen ambiente, que haya mucha estimulación, que los profesores se sientan gratificados de hacer sus labores, cosas hoy en día bastante difíciles en el sistema escolar y ya hemos discutido bastante, digamos, de las condiciones que existen. Entonces, yo diría que sería bien importante que pudiéramos hacer las invitaciones que correspondan, Presidenta, y poderlo dar, digamos, el trámite más expedito que sea posible, porque creo que esto va a redundar en mejorar calidad y en dar satisfacción a derechos que tienen las profesoras y profesores. Bueno, yo creo que ha quedado sumamente claro cuál es el propósito del proyecto. Efectivamente, una iniciativa que surge, la necesidad que plantean los propios profesores, como otras que también estamos trabajando y que esperamos presentar. Y yo daría posibilidad de que esto lo pusiéramos la próxima sesión en tabla, pero con invitados que ustedes nos hagan llegar. Yo creo que es importante que el Ejecutivo se pronuncie sobre este proyecto, así que tendríamos que invitarlo, ojalá que puedan asistir, pero lo podríamos poner en tabla el lunes 19 de noviembre en la tarde, para el diputado. Es la tarde, ¿no? ¿Por qué el lunes 19 de noviembre en la tarde? Porque el día es martes 13. Presidenta, solo si me da... Presidenta... ¿Por qué? Estoy pidiendo, estoy planteándolo. Porque podría, o sea, si hay posibilidad de que queramos... Sí, no es que no pueda, diputado, estoy planteándolo a la comisión, y con acuerdo de la comisión uno puede sesionar en Santiago, lo que no puede hacer es tomar acuerdo, ¿no? Pero sí podemos escuchar invitados, y la idea es para avanzar más rápido, que podamos iniciar la discusión con invitados el próximo lunes, ¿no? Y eso sí se puede. Pero, Presidenta, exactamente, ¿por qué no envía a martes la sesión normal? ¿Por qué no? Sí, puede, estoy planteando para empezar a acelerar los procesos, porque seguramente depende también de los invitados. Si ustedes me piden, y acá van a llegar una lista, si llegan dos invitados, una lista de dos invitados, no hay problema hacerlo solo el martes, y ojalá que de ahí lo votemos en general, y lo podamos despachar a solicitar las indicaciones. Pero si me llegan muchos invitados, la idea es no atrasar la tramitación del proyecto. Partamos viéndolo acá, Presidente, y veamos cuántos invitados podríamos tener. Bueno, yo lo que les pido es que el listado de invitados, aparte del Ejecutivo, que yo creo que es razonable que los escuchemos, que podamos contar con el listado de invitados. No sé si lo tienen ahora. No, esta semana, el viernes. Pero también yo creo que es sugerente establecer una fecha para la votación en general del proyecto. Es que por eso no puedo establecer fecha de votación en general si no tengo el listado de invitados. Porque si me llegan tres invitados, es distinto que si llega un listado de 15. Entonces, por eso estoy pidiendo, planteando que debiéramos, lo que les pido es que nos hagan llegar a la Secretaría los invitados que ustedes creen. Aparte del Ejecutivo, que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay que invitar al Ejecutivo, pero si hay otros invitados que ustedes creen que es razonable que los escuchemos, que hagan llegar la lista de aquí al jueves. Yo me la mamá bien a la transición. Presidenta. Sí, estoy... Ah, ya, pero... Diputado... Diputado Nega, me pidió la palabra Camila Vallejo y también me pidió la palabra usted. Sí, gracias, Presidenta. No, yo decía que podríamos acordar inmediatamente para no tener que citar al lunes, ¿cierto? Los invitados, que no deben ser muchos. Entonces, si lo acordamos, un compromiso de que son los invitados y votamos ese mismo día en general. De acuerdo. Y podemos avanzar. Diputado Nega. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, la pregunta que cabe hacerse es ¿quiénes tienen competencia sobre esta materia? El colegio ya se pronunció, por razones obvias, y es coautor del proyecto. Pero ahora es importante escuchar al Ejecutivo cuánta recepción... Porque hay algunos aspectos que son muy loables, pero no sé si son admisibles desde el punto de vista constitucional. Tengo que decirlo con sinceridad. La sala lo declaró admisible. Si no, no estaríamos... Pero usted sabe que es una votación de sala. Sí. Y no nos engañemos. Eso es esforzar al máximo el tema. Porque aquí cabe hacerse una pregunta, por ejemplo. Ok, titularidad. Yo participé y aprobé el proyecto anterior. No es cierto que tenía una razón, por su intermedio, Presidenta. ¿Por qué no las extensiones de 8 o 14 horas? Porque la idea matriz de ese proyecto fue darle estabilidad a las jornadas, a los que tenían jornadas por años, a contrato, ¿no es cierto?, y que se veían impedidos de tener la certeza que al año siguiente mantenían sus contratos. Por eso es que fue ese criterio. Entonces, ahora la pregunta es solo para conversar y dialogar con el Ejecutivo. ¿Es posible que nosotros podamos aprobar un proyecto de ley que declare, mediante este acto, titulares las extensiones? Porque hasta donde yo sé, el principio jurídico básico que es de la tradición misma de es que la titularidad de los contratos de las horas se consigue a través de un concurso público de oposición de antecedentes. ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser el camino? Y cuando, y cuál es el problema por el que, por ejemplo, yo he escuchado, para ser sincero, muchos profesores que cuando nos enfrentamos a este tema me dicen, oye, sí, pero si llamáis a concurso, quedamos en las circunstancias de que hay, es libre y cualquiera se puede oponer y muchos han perdido, de hecho, ¿no es cierto?, las horas. Las han perdido porque si se presenta alguien con mayores calificaciones desde el punto puede, perfecta, conozco casos de esos muchísimas, pasan en especialidades como inglés, pasan, ¿no es cierto?, en distintas otras. Entonces, yo creo... Sí, nos vamos a acordar el... Sí, es que la pregunta es, diputada, por su interés. ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos? Ya. ¿A quién quiere invitar usted? Yo creo que... Aparte el Ejecutivo. El Ejecutivo. Sí, aparte... Y después no veo, más que como interlocutor al Colegio de Profesores, la Contraloría General de la República. La Contraloría, sí. Que normalmente, no es cierto, es la llamada a... No se me ocurre, alguien más en este minuto, pero no creo que sea más que eso. Gracias, diputado Venegas. Diputada Hoffman, también me había pedido la palabra, y diputado Chalper. Sí, usted me ha pedido la palabra. Yo propongo, presidenta, me sumo a la petición de la diputada Vallejo, que podamos invitar la próxima semana a los que sabemos que tenemos que invitar, que son básicamente el Ejecutivo, la Asociación Chilena de Municipalidades, quizás un par de instituciones como Acción Educar, Elige Educar, y de acuerdo un poco a ese debate, usted defina si votamos en una semana, si podemos tomar el acuerdo de votar ese día. Eso queda... Usted tiene que definir el acuerdo de los invitados, pero ojalá trate que los lunes dejarlo excepcionalmente para comisiones, porque la comisión es el martes. Entonces, los de regiones, yo tengo cuatro investigadoras ese día, entonces, a mí me tupo... De acuerdo. De acuerdo, diputada Hoffman. Diputado Chalper, ¿nada que decir? Ya. Bueno, hasta ahora se han mencionado el Ejecutivo, la Contraloría, la Asociación Chilena de Municipalidades, y probablemente algún experto en derecho que pudiera pronunciarse en el Ministerio del Trabajo. El tema laboral. El tema laboral, sí. Hay también una... O sea, porque van a estar invitadas las dos directivas, digamos, de las asociaciones del municipio. Pero hay una que es específica de las corporaciones. Sí, hay una asociación de corporaciones de educación y salud. Sí, lo tuvimos en debate para los efectos de la desmunicipalización. Sí, lo que pasa es que me parece que las corporaciones forman parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. O sea, sí y no, porque son de los municipios, pero las corporaciones acuerdan que son... Sí, sí, no. Lo que pasa es que por lo menos el que presidía la Asociación de Corporaciones en algún minuto era Maximiliano Ríos, alcalde de Los Prados, que también forma parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero lo podemos invitar a las tres organizaciones. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más quiere plantear algún invito? Sí, pero los municipios, por eso, Asociación Chilena de Municipalidades y Corporaciones. Tiene que ver básicamente porque cuando nosotros hicimos el proyecto de titularidad de las contratas, la titularidad de las contratas, los que más se pusieron fueron los municipios, porque decía que esto iba a generar mayores gastos. Y tenía que ver también con el tema de los concursos, no sé si se acuerdan. Entonces, yo creo que igual es importante escucharlo. Entonces, vamos... Diputado Santana, ¿quiere proponer a alguien? Solamente preguntar, en el caso de los territorios que se ha producido el traspaso de los servicios locales, si esta problemática se mantiene, si es pertinente invitarlo a ellos también como institución. Sí. Bueno, sí, Mario, ¿quieres decir algo? Sí, de acuerdo a nuestra experiencia, yo sé que no nos preguntó a nosotros por los invitados, pero la dirección del trabajo, que ha tenido una interpretación distinta a la Contraloría, pareciera ser que... Sí, ya anoté en la dirección del trabajo también, ¿no? Entonces, tendríamos en principio uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete invitados. ¿No? Siete invitados para el martes. Yo creo que escuchar a los siete va a ser imposible. El lunes y martes. Lunes y martes propone el diputado, pero ya hubo aparentemente un consenso de que no quieren que sea el lunes. No, si es posible hacerlo, si es posible, no es... Mira, son Ejecutivo, Contraloría, Dirección del Trabajo, Asociación Chilena de Municipalidades, que son dos. No, son dos organizaciones. Pero están superando. Y la Asociación de Corporaciones son... Ah, perdón, son seis. Seis invitados. Ahora, si viene un solo representante por ambas, Corporación y Asociación Chilena, podría ser una. Y ahí tendríamos cinco invitados. Pero, en todo caso, los vamos a invitar para el martes. A ver si tenemos que extender un poco la sesión, la extendemos. Y si logramos votar en general después de la... Partemos antes, a las tres de la tarde. ¿Les parece? Ya. Ok, ahí de acuerdo, entonces. Sí, el segundo... Sí, sí. Antes que se retire... Mario. Sí, no, no, no. Antes que se retire el Colegio de Profesores, solo reiterar algo que se dijo a la pasada. Los coautores de este proyecto, donde me incluyo, debemos expresar nuestro sincero reconocimiento al Colegio de Profesores y particularmente a Guido, porque trabajó en este tema. Y nosotros lo único que hemos hecho, los coautores de este proyecto, es entregarle nuestro patrocinio, pero el aporte aquí es particularmente de Guido. Y eso, sin duda, que hay que destacarlo, porque creo que no es bueno a veces arrogarse la autoría cuando no la tiene. Solo nosotros estamos patrocinando. Y esto recoge, por cierto, un sentir, ya, no menor de muchos profesores a lo largo del país que se sienten afectados directamente con la falta, ya, de una norma explícita como esta que se está proponiendo. Así que, mi reconocimiento, Guido, por este aporte y les agradezco que me hayan invitado a ser coautor de él. Gracias. Muchas gracias, diputado Boadilla. Le agradezco al Colegio de Profesores. Nosotros tenemos un segundo proyecto en tabla que solo lo voy a mencionar. Y también vamos a... Porque no hay invitados para el segundo. Ahora sí quieren pronunciarse. Una vez. Sí, Mario. Queríamos despedirnos, básicamente, agradecer la buena disposición. Vemos que transversalmente hay una disposición. Y lo agradecemos y lo valoramos. Y, efectivamente, también agradecemos que se haya acogido. Es efectivo que Guido ha sido un impulsor dentro de nuestro directorio muy fuerte de esto. Nosotros, en broma, le decimos al parlamentario Guido Reyes porque pasa bastante en gestión acá y eso es muy bueno para nosotros como profesores que él tenga ese impulso. Así que valoramos la gestión realizada por el grupo transversal de parlamentarios y esperamos que esto sea una ley de la República en breve plazo. Esa es nuestra aspiración. Gracias por la invitación y por la recepción. Bueno, muchas gracias a ustedes.